Aunque no hay fiesta en mi rancho, una banda está tocando Muchas familias y amigos al rancho han ido llegando Mi madre, toda de negro, sin consolo está llorando Aunque no hay fiesta en mi rancho, una banda está tocando Muchas familias y amigos al rancho han ido llegando Mi madre, toda de negro, sin consolo está llorando Mi padre que nunca toma como un loco está tomando Mi madrecita querida, un rosario está rezando No comprendo lo que pasa, solo debo estar soñando Que lindo suena la banda, la que toca en mi canción Mis hermanos con tristeza, llevan cargando un cajón Seguidos por mucha gente Caminan rumbo al panteón Saludos para la familia Cepeda, familia Sánchez y Meritito Estado de México De pura dimensión calentana Se ve que era muy alegre en calquíada va a enterrar Así cuando yo me muera, también me van a llevar Es mi último deseo, no se les vaya a olvidar La repica en la campana, siento ganas de llorar Sin conocer al difunto que llevan a sepultar Esta horrible pesadilla, ya quisiera despertar Por fin abren el tacón y no creo lo que estoy viendo Es mi cuerpo ya sin vida, del que se están despidiendo Como pedí a mi familia Mi beso están cumpliendo